Durante casi cinco meses, cientos de familias salieron a las calles con banderas blancas para pedir ayuda, ya que no tenían ninguna fuente de ingresos para comer debido a la cuarentena domiciliar para evitar los contagios de COVID-19. A un mes de haber dado inicio a la reapertura económica, esas personas han vuelto a la calle, pero sin las banderas blancas. Llegamos al kilómetro ocho del Boulevard Constitución, donde le vimos optimistas, ya que han sacado sus ventas de frutas para obtener ingresos económicos. Sí, fíjate que ahorita estamos como que reemplazando lo que perdimos en la cuarentena y gracias a Dios nos está yendo más o menos. Y así vamos sucesivamente pasando los días. Pero igual nosotros los teníamos que rebuscar porque de una o de otra manera tenemos que llevar el sustento a casa. Carla Martínez se vio en la necesidad de pedir ayuda para comer, ya que en su seno familiar son once y ninguno de ellos tiene trabajo formal. Ella dice que esos días fueron difíciles. Fueron difíciles porque no teníamos nada. Por ley teníamos que pedir, no había de otras, porque no había nada. Y ahora contesta porque obviamente ya hay para poder trabajar. Conocimos a Jocelyn Guzmán. Ella dice que vio la vida de cuadritos, ya que no tenía nada de ingresos económicos para subsistir. Pues fíjense que sí, gracias a Dios. Nunca nos deja desamparados. Gracias a Dios mi mamá nos ayudó también. Y sí pusimos banderitas para poder obtener ayuda de la que el presidente estaba dando. Y gracias a Dios sí nos llegó. Tarde, pero llegó. Estas personas aprovechan el tráfico que se genera en el kilómetro ocho del Boulevard Constitución para vender sus productos. Ellos confiesan que han vuelto a iniciar de cero y confían en Dios que la situación económica volverá a la normalidad. Siento yo que como que comenzamos un nuevo año, porque comenzamos de cero. Porque prácticamente a veces las ganancias, los ahorros que nosotros teníamos, los gastamos todos. Entre sus ventas, mantienen fruta de la temporada para que los salvadoreños que transitan por este sector puedan comprarles. Estas personas no pierden ningún minuto del reloj, ya que su jornada inicia a las seis de la mañana y termina hasta las nueve de la noche. Además, dicen que si bien no ganan una fortuna con las ventas, al menos les sirve para llevar la comida diaria a su hogar. Edgardo Portillo, TCS Noticias.